No hay motivo de pánico si se corta con un cuchillo o con un vidrio roto, afirma una dermatóloga. Dado que la mayoría de cortadas se pueden tratar en casa, lo más importante es lavar la cortada suavemente para prevenir una infección, dijo la DRA. Laura Ferris, profesora asociada de dermatología en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Lee también, lo que nunca debes hacer para curar una herida, aparte de eso, la mayoría de cortadas y rasguños menores dejan de sangrar y se sanan rápidamente con unas sencillas medidas, añadió en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Dermatología, American Academy of Dermatology. Ferris ofrece los siguientes consejos. Primero, lávese las manos con agua y jabón. Luego lave suavemente la herida, usando agua fría o templada y un jabón o limpiador suave para eliminar la suciedad o los restos con suavidad. Ahora, use un paño limpio o una gasa para aplicar presión a la cortada para parar el sangrado. Mantenga la presión uno o dos minutos o hasta parar el sangrado. Aplique vaselina para ayudar a mantener la herida humectada para una sanación más rápida y siga aplicándola hasta que la cortada se sane. Usar vaselina de un tubo en lugar de un frasco ayuda a reducir el riesgo de contaminación con la suciedad y de una posible infección. No aplique antibióticos a la cortada. Cubra la cortada con una venda estéril para protegerla y prevenir que vuelva a abrirse. Cambie la venda a diario, y mantenga la herida cubierta hasta que se sane. Un fármaco sin receta, como el acetaminofén, y lenol, puede ayudar a aliviar el dolor. Si su cortada fue provocada por un artículo sucio u oxidado, asegúrese de que su vacuna contra el tétanos esté al día. Si no está seguro, comuníquese con su médico de atención primaria. Lee también, como se debe curar una herida, la mayoría de cortadas menores se sanan en una semana o menos, pero si la cortada mide más de tres cuartos de pulgada, casi dos centímetros, tiene una profundidad de más de un cuarto de pulgada, 0,65 centímetros, o no deja de sangrar. Sangrar, busque atención médica de inmediato, apuntó Ferris, a medida que su cortada sana, si nota cualquier señal de infección, como puso un aumento en el enrojecimiento, inflamación o dolor, llame a su médico de atención primaria o a un dermatólogo certificado por la junta, añadió. En esta nota, herida cortada a primeros auxilios.